He hecho trabajo físico, casi con normalidad, pero tengo que esperar con el alta médica, que es hoy día en la tarde, que tengo que ir a... bueno, entreno por la tarde, y de ahí me voy a sacar una alcohografía y espero que en la noche me dé buenas noticias el doctor y trabajar ya con normalidad el día de mañana. ¿No hay molestia ya en la zona afectada? No, no hay molestia. Si bien siento, está un poco contracturado, seguramente consecuencia de la ruptura que estuve ahí. No, nada que me pueda impedir en este momento de hacer cosas casi normales, ¿no? Porque si bien se ha dado entrado y en su totalidad no he hecho lo que han hecho los compañeros, pero sí, digamos, he avanzado bastante estos últimos tres días. ¿Ese inicio del campeonato en el tema registral puede ser algo que te esté avisando lo que va a pasar en el año? Espero que sea una isla, porque, mira, el año pasado ya lo dije, si bien es cierto, fueron muy irregulares y perdieron muchos puntos, porque solo nos fuimos a la altura. Tres, cuatro partidos, el juez de línea de la zona nos liquidó. Nos quitó varios puntos, varios puntos, directamente. O sea, no fue más o menos, no, directamente nos quitó muchos puntos por divisiones que nos perjudicaban. En este caso, a mí me gusta más, hablando así del aletro central, me gusta más el tipo de traje, no sé, de Arellano, de Roberto Mómez, que son aletros que dejan seguir, que no están cortando cada rato por el miedo a qué puede pasar. O sea, me gustan los aletros que tienen tipo arbitraje de libertadores o de eliminatorias que te permiten jugar, ¿no? Hay otros que no te dejan, que no te dejan, que te aburren, que te cortan, que te cortan, que te viene el partido antes de lo que debió finalizar, como el de nosotros. Entonces, esos aletros que no tienen personalidad, no perjudican al espectáculo. No a nosotros, porque al final perjudican a los dos equipos, sino al espectáculo, ¿no? Dime, Leao, habría que invitar a la gente para el partido como en calle. Sí, bueno, yo creo que la gente nos va a acompañar, porque la gente siempre, el hincha de Melgar siempre ha estado ahí con nosotros, nos ha apoyado, y es el primer partido en casa, así que invitamos a toda la gente que nos acompañe. Es muy importante, es muy importante, porque realmente ellos nos ayudan a sentirnos local y ayudan al equipo a conseguir el objetivo.